Todos te estaban esperando El viento cantaba bailando Las olas se levantaron de su silla Y los caracoles te esperaban en la orilla También te esperaban en la arena Desde los animalitos más chiquitos hasta las ballenas Las estrellas se veían a plena luz del día Porque te esperaban para hacerte compañía Y naciste rápido y despacio Respirando como un astronauta en el espacio Hablabas otro idioma Porque venía a ti un planeta sin personas Y despertaste hasta las plantas Cuando la célula rugió desde tu garganta Y aunque no entendieras todo lo que sentiste Sin tener que abrir los ojos nos descubriste Bolsita de leche, masita de pan Pipita de harina, cachetes de flan Deditos de algodón en las manitas y en los pies Agua santa que huele a bebé Te ríes y el mundo se siente importante Y todos los duendes se vuelven gigantes Contigo los días son fiestas Y haces que la música suene sin orquesta Te gusta que el viento te sople en la cara Comer con las manos sin usar cuchara Tocar las flores que salen en abril Y hablar con los trenes del ferrocarril En tu propio eje y sin camiseta Te gusta dar vueltas como los planetas Convertirte en carro y también en cohete Jugar todo el tiempo aunque no hayan juguetes Y andar por el pasto sin las zapatillas Eres amigo de las cosas sencillas Por eso me abrazas y me descongelas Y me haces sentir como un globo que vuela Ahora ya sé por qué escribo Aunque nunca sepa el día ni la hora en la que vivo Cuando hablas mi despiste te atiende Viniste a enseñarme cómo es que se aprende Always have a cry ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca es tarde para nada La mañana está esperando Si te perdiste el tren Puedes llegar caminando Las oportunidades ahí están Pero son como las olas Llegan y se van Y aunque seamos de colores diferentes Todos comemos con la boca Y masticamos con los dientes Hay que ser buena gente Y agradecido Y proteger el árbol Pa' que no se caiga el nido Y ojalá que nada te duela Pero si te duele que te sirva de escuela Y ojalá que te enamores muchas veces Porque con un beso lo malo desaparece No tienes que llorar Va a parar de llover Yo salí a trabajar Pero voy a volver Y te voy a construir Un castillo de bambú Lo que nunca tuve yo Quiero que lo tengas tú Y te voy a construir Porque con un beso lo malo Y a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!